Música Bueno y como naces como jugador de fútbol Berto Paricio porque no es ni de Marelli ni de San Carlos sino que viene de Aiguá De Aiguá, de la octava sesión Y bueno nací jugando en un cuadro que se llamaba Centenario que mi viejo era el que lo formaba y eso y Botija de 8, 10 años y eso Ese Centenario era un cuadro que estaba en Los Tala que es un pueblito que está ya casi al límite del departamento de Rocha y él formaba cuando vivían campañas que él era de ahí de Los Tala tenía un cuadro de fútbol que militaba en la liga de Aiguá que se llamaba Centenario y después cuando él se vino para Aiguá siguió pero con divisiones juveniles después él era muy chaval nacional y eso formó Nacional de Aiguá un trabajador bárbaro por el fútbol y ahí los que estábamos en Centenario ya pasábamos, se afilió Nacional la liga de Aiguá se afilió aquí la liga de Maldonado y ahí formó Nacional En el año 56 que fue el cincuentenario Aiguá vinieron los veteranos de Nacional de Montevideo que ahí tengo una de las fotos que después te les voy a mostrar que venía Tilo García uno de los Pini, Galvalisi, Gambetta bueno, un tipo que hacía poco tiempo que habían dejado de jugar al club y Galvalisi dirigía junto con Julio San Vicente las divisiones inferiores de Nacional y me vieron jugar yo tenía un tío en Montevideo y me llevaron pero yo iba a la casa de mi tío pero me dejaron en el parque central porque el director técnico nacional era ondino ondino viera y el ayudante era el viejo fácil le decíamos nosotros, el padre el padre del periodista y el preparador físico era mendíbil era un teniente esos que sabés cómo te daban pero viste en esa época el fútbol viste profesional era ir para jugar estaba mejor acá que allá porque jugar podía jugar pero no ganabas nada claro además había fenómenos sí, no fue en la época viste que estaban los dos Núñez Julio Acosta Ciengramos Rodríguez el Chongo Escalada Rubén González cuadrazo seguro Emilio Álvarez yo era compañero de pieza con Emilio y con Eliseo Álvarez el otro Álvarez te trataron bien no pero Emilio nomás el primer día que voy abrió los placares aquí tienen lo que quieran ustedes esto es como si fueran de ustedes no te hicieron sentir del interior no, no, no había una cantidad del interior ahí estaba Solimando que fue arquero estaba Cardinal que fue arquero nacional Roberto Sosa era el arquero ¿y cuánto tuviste? y fui dos veces viste pero no, no, no eso no y además viste en la época que uno jugaba en la selección siempre venían mira yo fui a Racing fui a Rampla fui a Liverpool bueno no me quedó cuadro era la vidriera la selección en ese momento era la vidriera seguro sí, sí, sí venían y venían de asténico viste yo trabajé con Hugo Añulo viste con el Capital Milán este bueno con Echegoya con Severino Varela en Racing estaba Severino y ahí te viniste de Nacional volviste de nuevo no sí me vine y ahí te viniste y ahí te viniste Y un día estoy ahí, viste, yo viví aquí en la entrada de Aiguá, viste, en la calle que venía a la Artiga, ahí, y un vecino que tenía teléfono, viste, nosotros no teníamos el vecino, dice, Berto, te llaman de Maldonado. Digo, a mí, no, será mi viejo. Dicen, no, porque a mí mucha gente me confundía, viste, yo soy Berto, el viejo, el padre mío era Eriberto. Y entonces me dicen, este, digo, no, será mi viejo. Yo digo, no, no, es para ti. Digo, bueno, y voy a atender a alguien. Dice, mire, yo lo vi jugar los otros días al fútbol, dice, este, yo soy Jorge Ottegui. Jorge Ottegui es el de la salud. Sí, claro. Seguro. Este, y, y digo, bueno, yo voy a hablar con mi padre, y digo, si él quiere ir, yo voy a mi prueba, a ver qué pasa. Bueno, fuimos con un muchacho de Rodríguez que jugaba muy bien al fútbol. Porque yo cuando vine a jugar al fútbol de acá, creo que había 20, o 30, que jugaban mejor que yo. Pero a mí siempre me gustó aprender, viste, y le escuchaba mucho a la gente veterana, viste, eso que te aconsejaban. Y venimos, y me acuerdo que debute, ya traíamos todo pronto, viste, porque en esa época era meterle el sello y ya jugaba. Y debute, y me acuerdo, contra la punta ballena, en la cancha punta ballena, cuando fue punta ballena, este, traía un cuadrazo de Montevideo, que estaba de Sordo Ferrer y, 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 y. Y Luziche, que hizo ahí. ¿Ya debutaste en primera? No, no, en tercera. En tercero. En tercero. Y jugué ese partido, y, y volví para Aiguá. Bueno, ya con todo arreglado, la semana que viene tenía que volver. Y en esa vuelta, venirse de Aiguá acá, se demoraban cinco horas, había que pasar por teras, viste, era, 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 era un sacrificio. Llegamos con mi viejo, este, yo traía un bolsito ahí nomás, en esa época, este, y, y me, me dicen, porque hoy va a jugar en primera. Tú sabes que agarré el bolsito y le dije a mi viejo, vámonos. Sí, no, no, mira, te voy a decir la realidad. Yo que lesionaba las chapitas, el viejo era inspector a Aiguá, iba al cine, a, a controlar entradas y cosas de esas, y me traían unas galletitas que traían una chapita. Y yo tenía la de Luz, tenía de todo, este, el pico, el león, del loco grueso que jugaron conmigo. Este, este, sí. Digo, esto no puede ser. Bueno, en primera, sí, tenía. ¿Otra quién debutaste? Yo debuté ahí, viste, en la cancha de Punta del Este, que estaban del Conra, ahí, al lado del Conra, por ahí estaba la cancha de Punta del Este. Y tú sabes que partí ahí, la gente, viste, bueno, me apoyaba en piso, y me acuerdo de este Orlando Díaz, era el arquero, y yo dije, faltaba un poco, un minuto y estábamos ahí, este, peleando el partido, y me cruzan la pelota y le agarro a un chacho y hago el gol y ganamos una cera. ¿Mejor debut posible? No, no, pero nunca, viste, nunca. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado, de esquiva parca, idiotes, y de inocencia nada, un pobrecito tal vez, en dos vidas pasadas, que nunca quiso entender lo que es pagarse. Viste, llegó, lo venimos de Aiguá, viste, ahí, de entrada mismo de Aiguá, viste, que juntábamos un grupo de muchachos ahí, este, y se baja el guarda y me dice, Berto, me iré para ti, para Maldonado. Y era la citación para la selección, el 58. Qué bueno. Y tenía 17 años. O sea que antes de jugar en Atenas, ya te hiciste a la selección. No, no, seguro, sí, yo, este, yo, cuando la selección fue visitado por deportivo. Por deportivo. En el año 58, que fue la primera vez que Maldonado salió campeón del este. Claro. Seguro, sí, sí. Con un equipazo también. Uf, qué jugador. Y ahora quedamos pocos, viste, pero... Y cuando, a ver, Berto, cuando te dan eso de la citación en la selección, te tendría que... No, no, en Aiguá fue un festejo. A pesar de que ya había habido jugadores que habían jugado, viste, que jugó, había un arquero que debí tagarse, estaba René Guevara, que era un puntero bárbaro, viste, que jugó en San Carlos. Pero si no toma la decisión esta de venirte a deportivo, seguramente la chance fue en la selección o en Estados Unidos. No, 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 seguro, uno no sabe, es la suerte, entiendes. Bueno, y el primer día que venía a practicar a la selección, ¿a dónde llegué? ¿A quién te está esperando? En la radio Maldonado, fue la reunión. Atilio J. Pereira era el secretario de la liga. Atilio fue el relator de Aiguá también. Secretario. Seguro, secretario. Ahí tengo las cosas firmadas, después te voy a mostrar. Y bueno, pero eso fue una reunión, viste, que el director técnico era Ramiro Alonso Pérez, viste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!